Buenas, yo me llamo José Antonio Arce Carballo, represento a la maldad de los nazarenos. Para mí una experiencia vivía, he visto muchos milagros de mi vida y de verdad que salir en Semana Santa me ha parecido lo mejor que yo puedo servirle a mis compañeros y primero a nuestro Señor Jesucristo. Saludos, mucho gusto, mi nombre es Gabriel Chávez, miembro y representante de la hermandad nazarena Barba. Desde hace 15 años ofrecemos ese servicio y estamos a la orden. De igual manera compartir la vivencia y la experiencia, el testimonio, de fe y de mucho compromiso de muchos amigos. Mi nombre es Sebastián Barella, todos los cuatro años de participar en la hermandad de los nazarenos y estoy muy contento. Requisitos, cuatro vestuarios, pantalón de vestir negro, zapatos negros, camisa blanca, manga corta, manga larga, traje entero para el santo entierro. Pueden llamarnos al 8493-2104, también al Facebook, agrupación en Matal Nazarena de Barba o información en la oficina parroquial.